Y Rafael López Aliaga apostó todo a una caravana en Lima Norte. El candidato de Renovación Popular reiteró su crítica contra el presidente Francisco Sagasti. Bueno, porque está sin voz, pero he dejado todo en la cancha, todo en la cancha, por mi país todo, por Dios todo también. En el último día de campaña, Rafael López Aliaga encabezó una caravana que recorrió los distritos de Carabahillo, Comas e Independencia. El momento anecdótico fue cuando un simpatizante le regaló un chanchito. Desde su camioneta, el candidato de Renovación Popular dijo que en caso de ser elegido presidente, hará, si es necesario, huelga ante el gobierno de los Estados Unidos con tal de adquirir vacunas. Y al método peruano, si dice que el señor Joe Biden, lo que es presidente de Estados Unidos, no me atiende, ¿sabe lo que hago? Pongo mi colchón, pues ahí, mi huelga de hambre a la peruana, claro, pues hay que hacerla a la nuestra. Ya al cierre de sus actividades se le preguntó si hace un mea culpa. Así respondió. ¿Hay algún error que reconocer en esta campaña? ¿Error? ¿Quién sabe que no? Cuidado mi salud, hermano, porque me he dejado todo en la cancha. He debido cuidarme más, pero no, he estado trabajando casi 22 horas al día. No he dormido. No he dormido para nada, pero para el Perú bien vale la pena. Y de inmediato arremetió nuevamente contra los periodistas y contra el presidente Francisco Sagasti. Si se sabe hace un mes por qué la prensa me merece, calla la boca, y me hace mofa. No, por eso me salió, ¿sabe, del alma? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a mí se me ha muerto ya tres personas por día. Igual que a todos, a todos. ¿Sabe lo que dice la prensa? Dile a Sagasti, oiga, ¿por qué no viaja? En Estados Unidos están sonando, porque una prensa honesta pregunta, pues. Pregunta, le pone el micro, dice el señor Sagasti, ¿por qué no viaja? Rafael López Aliaga cerró su campaña con miras a las elecciones del domingo en un mitin virtual que incluyó orquesta. ¡Viva la guía de todo el Perú! ¿Qué tal la colonia peruana que está impresa por Europa, América, Sudamérica, Asia? ¡Rafaela López Aliaga! ¡Nuestro amigo Morquín! ¡Él será nuestro presidente!